¡Pum! 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 Y esto es para el tercer día de los medio olímpicos y espero que les guste esto del ritmo y del baile porque eso es lo que nos espera el día de hoy. En el primer evento tenemos rutinas B-Gimnásticas donde básicamente los bladers nos deleitarán con sus pasos de baile y su habilidad y destreza con un plato que tiene girando a un baile. Se pondrá bastante divertido así que levántense porque querrán bailar junto con nosotros. Después tendremos un nuevo y gran evento que son los baile clavados. Aprovechando este bello clima nos daremos un chapuzón con todo y nuestros baile. Pero como está chiquita la superficie pues solo lanzaremos a los baile clavados. Y por último tenemos las batallas de 0G que gracias a este estadio los bebés bailan más de lo normal y se pondrá bastante intenso esta ronda de batallas. Ya saben que es lo que nos espera. No hay más que decir. ¡Vayamos al baile! Sean bienvenidos aquí bladers al evento de B-Gimnasia Rítmica. El primer competidor será el buen Charlie. Veamos. Parece ser que tiene un mix de Disney. ¿Ya está listo asistente? ¿Ya quieres? ¿Lanza? Ok. ¿Primerita no? Ah, ahí está. Ahí está la pista. Libre soy. Buena música, buena música. Selección interesante. Oh no. No, no, no. Apenas va... No llegó ni al core y ya se le cayó al core. Está triste. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la máscarilla? ¿Por qué la máscara? Oh. 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 Eh. No lo corre. No lo corre muy bien. Eso le va a dar puntos. Vaya. Bastante atinado a la canción. Vaya. Es muy 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 muy. Mira nomás. Oh. Oh, lo tapa. Se le cae cerca. Es un movimiento básico, pero es una buena manera de empezar. Oh. Oh. Lo tenía cerca. Tenemos un cambio de canción, parece que ahora es... Hércules. De hecho se parece a Hércules de chavito, nada más que... Tal vez no es tan súper fuerte, pero tiene la actitud... No. No, de hecho va perfecto. O sea, pon atención, te acuerdas de Hércules, todo le salía mal. No, yo creo que es una buena ejecución. Bien hecho Charlie. Muy bien. Un poco triste. De hecho se ve triste. Pasemos a nuestro siguiente competidor. Un aplauso. Un aplauso. Ya vete acá. Estuvo muy animado y a... Tengo entendido que le va a dedicar esta rutina a su mamá. Perfecto. Es una canción interesante. Muy rítmica, muy divertida, yo diría. Mucha personalidad, esas trampas niños. Te podemos acceder con tu mamá por lo que está haciendo. Otra. Alba. Oh, lo consigue, lo consigue. Cada vez se le va, pero... Bueno, yo lo consigue. Lo sentía cerca, te juro, ya que ya se le caía. Su mamá va a estar orgullosa. Ok, tal vez no va a estar tan orgullosa, por eso. Va a ser chanclazo seguro, te lo aseguro, eh. Sí. O sea, llegando a su casa va a recibir el zapato ahí. Pero todavía tiene oportunidad que se levante y... ¿Qué está haciendo? Ahí pasa el chanito. Eso es... Ah, caray, ya llegó. Oh, yo estoy chanclazo. Oh, te lo dije, era seguro. Pero es que él llegó a su casa. Debería estar en el público. Estaba en la sesión en vivo, obviamente, lo iba a notar. La chancla llega desde la época. Muy bien, tomás y todo. Oh, oh, oh. ¡Lo está salvando! ¡Uno! Eso hubiera sido un buen rescate. Demasiado bueno para ver. Pero bien, Axel. Demasiado bueno para ser verdad. Demasiado chiquito. Oye, este... Dile que ya, ¿no? Ya se acabó. ¿Qué está haciendo? Está haciendo algo. Ya está, se acabó la música, chico. Este... Ya. Axel, ya pasó tu tiempo. Me pasó mucho. Este... Córtenle, chavos, ya. Cámara. Bueno, aquí llega otro competidor bastante peculiar. Vamos a... Osval. Este chico... Se ha desempeñado bastante decente. Tiene una canción muy brasileira. Tiene buen ritmo. De hecho, está actuando bien. Le hace bien al payasito este chico. Ohhhh. La acaba de ocultar. Sí, sí, sí. Que... Un paso del sombrero. Oh, un truco de magia. Oh. Pero eso no vale aquí, ¿verdad? No. No, de hecho... Bueno, vería. Esto ni siquiera es considerado baile. ¿Y quién es el flaco del rojo? No. Ah, no. No, me ha sido muy triste. Efectivamente, mira. Ahí está. Le echa polos mágicos. Como que su chacra. A ver si se pega. Le da el plato. Es el soplido mágico. Mira nomás. Mira nomás. Yo estaba mostrando pasos diferentes. Ohhhh. Interesante, interesante. Ohhhh. Esa la vez se la esperaba. Ohhhh. Chicos. Lo acabo de... Ok. Nada. Muy bueno. Eh, le hace bien. Un aplauso, un aplauso. Muy bien hecho. Ya bien. ¿Cuál el tercer intento, creo? No, no, no. Creo que ya se le acabó el tiempo al pobre chico. Oh, de aquí tenemos al clon. Hey. Oh, el que parecía prometedor y al final terminó siendo un parámetro. Oye, pero no por nada, pero va empezando bastante bien. Tiene ritmo este chico. Ya. Pero no estamos en una rutina de ejercicio. Tiene que calentar, pero... Recuerda que aquí todo vale desde la entrada. La personalidad es muy importante. Tiene que ser... Tiene que ir de acuerdo con la canción. Hmm. No consiguió. Casi se nos cae. ¿Verdad? ¿Qué trama? ¿Qué está haciendo? Pasos bastante peculiares. Este chico al menos se está distinguiendo en eso. Oh, secret chef el chico. El paso de... Oh, oh. 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 Espera. Casi se cae. ¿Qué estás...? Oh. Oh. Qué bonito paso. Eso se merece aplaudir. Lo consigue. Llega dos. Oh, oh no. Si lo consigues el... Oh, no. Ah. Ibas bien, chico. Ibas bien. Ok. ¿Quieres desvento? Se muestra bastante fuerte. Está muy bien. Oh. Con mucho estilo y estética. Estética. Sí, la personalidad está con este chico. Bastante bien con la... Oh. Está aplicando la del... La del Daniel-san. El Karate Kid. Se lo enseñó el mismo Miyagi. Nos comentaba en una entrevista. Que... Que estuvo con él. Miren, es Daniel-san. Es como la... Oh. Y lo consigue. Lo logrado. Oh. Bien, bien. Oh. Otra vez la técnica de la mano. Muy buena. Caen del plato. Lo consigue. Oh. Oh. Ahora tiene un capture. Eso es... Eso está... Que no se cree. Oh. Muy bueno. Oh. Oye. Gracias. Bien. Se le da muy bien eso de hacer las cuentas. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es nuestro siguiente concursante? Creo que hasta ahorita es el mejor. Tenemos al Misterioso Mystery. Este... Oye. Como que no está viendo hacia acá, eh. Este... ¿Se puede ver? No. ¿Lo lanzó? No. No, no sale nada. ¿Es en serio? No hay música. Mira, por favor. El sombrero. O algo. Para que puedas ver. Sí, chicos. Ahí está el plato. Alguien que le enseñe, ¿no? Como con la piñata. Que lo guíen. Ya lo señalaron. ¿Qué? Es su canción. Llévalo. No, no, no. Parece ser que no era. Se equivocaron. No. Ah, no. Ah, ya. Perfecto. Parece ser que es una bastante vaquera. Le queda bien. De buen estilo para él. Es una buena elección. Va con su personalidad. Con su cara también. ¡Se quita el sombrero! Oh. Oh, esperen. No, no. No lo consiguió, ¿verdad? No. Un poco de magia también. Parece ser que también se agradece. No, no, no. Ah, sí, sí. Estaba perdido, ¿no? No. Muy bien. Ok, va por su último intento. Ok. No, ya. Medio chafas. No, no, no. Oigan, ya sáquenlo. Oigan, oigan. ¿Qué está pasando? Supongo que por el primer intento. Ah. Espérame. Ok, ok. Parece ser que hay una injusticia, ¿no? Por lo que... No puede verlo. No debe revelar si se puede. Exacto. Se va con luchado. Se le da una última oportunidad. Ojalá la aproveche. Tiene la actitud. Oh, bastante bueno, bastante. Espérate. Pérez. ¿Qué pasa con...? Vamos a ver si no va. A ver, voy. Ese. Esa caída. Es un actor de... Ah, ya. ¿Sí? ¿No? Creo que se lastimó. Para médicos, por favor. Oh, wow. Parece que ahora es turno de esta chica. Creo que ya se murió. Ah, no. Ya revivió. Allá va. Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? Una música bastante... Poderosa. Muy bien. Veamos qué nos tiene. Perfecto. Hasta ahorita ella es la mejor competidora. Veamos si también se le da esto del baile. Tengo entendido que alguna vez lo practicó. Un intento, tal vez. Ay. Le hace a Jeff. Nos contiene suspenso. Hasta ahorita nada tan atrevido. Wow, lanzamiento básico. Bastante control. Oh, le copió el míster. Oh, ¿qué bala? ¿Qué? Se rifó. ¿Qué bala? Ya. Se llevó al público con eso. Si mantiene esto, podría ser la ganadora. Uh, 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 uh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uy, uy, uy. Bastante. ¿Qué pasa? Neta. ¿En serio? Es en cel. Oh, oh. Ok. Queda adecuada la música. Entonces, está recuperando. Como que se va a echarlo a perder, pero salvarlo, ¿no? Como un mole medio echado a perder. Es que como que solo se le quemó la lechuga ahí. Entonces, lo puede salvar. ¡No! Voy a repetir la haña de hace rato, pero no lo logró. Pero se llevó buenos puntos por eso, aunque sí se ve que está medio enojado. ¡No! ¡No! ¡Oh, Raios! ¿Cómo? ¿Eso no se debe de penalizar? Yo creo que sí. Perdió todo. O sea, terminó de echar a perder el mole. Pero bueno. ¿Qué te pareció? Estuvo bastante, bastante bonito. Muy bien, muy bien. Por favor, hasta ahora creo que has sido vos, ¿va? ¿Lo ven, Beybladers? También se me da esto del baile. No los voy a decepcionar. Este día va empezando bastante bien para mí. Y vamos a continuar con esto de los Beyclavados. Que... ¡Uff! Ya hace falta un buen chicozón. Así que vamos de lleno. ¡Vamos! ¡Centro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una nueva medalla, las cosas se están poniendo bastante interesantes Cerramos este día y llegamos a la mitad de las play olimpiadas Esperemos que lo estén disfrutando bastante Así como nosotros porque ha sido una gran experiencia Y cada vez estamos más cerca al final Esténse al pendiente porque nos esperan más sorpresas en este gran, gran torneo Así que bueno, webladers, nos despedimos por hoy Y hasta el próximo evento ¡Suscríbete al canal!